a ver chapo aqui una sonrisa aqui a la camara de lente loco saludos hasta chiapas es un video ahi vamos a entrevistar al santana que lleva el traque cargado de persimos allá al compaverna saludos hasta el estado de guerrero y allá al compa ritchi que uno de los gallazos mas trabajadores aqui del área de fresno tambien hay que mandarle un poco de saludos a la cuadrilla de las nalgas allá para el coctelero que viene los domingos nada mas a repartir coctel y luego allá para el patron el compa monque que aunque no anda muy contento que digamos pero que dile a ver mandale un saludo allá para tus camaradas bueno aqui estamos en hora de salir ya pues ya se llego la hora de la salida no piensas no piensas salir ahora verna a trabajar ah eso es todo ahi vamos a entrevistar al compa mon uno de los gallazos mas picudos allá de cambodia tambien vamos a entrevistar allá a la empacadora allá para mi mi camarada el el nico allá para el chapo de sinaloa para juanita que no se raja el trabajo saludos hasta cambodia un saludo allá para mi camarada el santana saludos hasta cambodia Santana gíralo, ahorita lo quiero